Como la cara del viento, que no se ve, ni se toca, pero te requema por dentro. Y estas fueron las palabras de los versos sevillanos que dije a Fray Jesús, al que iba a ordenar sacerdote. No busques explicaciones. El Espíritu Santo no tiene explicación. Tiene amor, como el viento, que no se ve, ni se toca, pero te queme por dentro. Señor Arzobispo de Oviedo, hermanos sacerdotes, hermano mayor Junta de Gobierno y queridos hermanos del Armatágico Fradía, de Nazareno del Santísimo Cristo de la Misericordia, nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza y San Francisco Javier. Los estudiantes. Gracias.